Hoy te traigo esta receta de una tarta de banana invertida que la haces en menos de una hora, súper esponjosa y además con muy poca cantidad de azúcar. Quedate para ver la receta. Primero vamos a hacer el caramelo, para esto voy a agregar azúcar, poquita cantidad, directamente sobre el molde y lo voy a llevar un poco al fuego, siempre alejado para que no se queme el molde y moviéndolo, se puede mover sin problema. Vamos a intentar esparcirlo lo más posible y lo vamos a dejar hasta que el caramelo se endurezca. Mientras tanto vamos a ir con la preparación del bizcochuelo, voy a agregar dos bananas que son medianas más bien tirando a grandes y la vamos a ir pisando bien hasta hacer un puré y que no quede casi pedacitos de banana. Cuando tengamos esto le voy agregar solo 50 gramos de azúcar, que yo estoy utilizando blanca pero puede ser mascavo y lo vamos a integrar. Le pongo esencia de vainilla y le agrego 80 centímetros cúbicos de un aceite neutro y también lo integro bien para que sea más fácil después manejarlo. A esto le voy a incorporar 250 gramos de harina leudante que no hace falta que esté tamizada y lo voy a reforzar con un poquito de polvo de hornear y una pizca de sal para que levante gusto. Leche estoy utilizando una leche vegetal neutra, o sea que no tiene ningún sabor particular, si quieren puede usar una con sabor, no hay ningún problema y en total le puse 120 mililitros de leche y tiene que quedar más o menos esta textura, así más bien como una textura de un budín más que de un bizcochuelo y ya teniendo esto lo vamos a pasar al molde. Con el caramelo ya duro lo que hago es poner un poco de margarina para que no se pegue tanto después la banana y empiezo a agregar rodajitas así cortadas medio gruesitas igual eso a gusto de cada uno y una vez que haya cubrido toda la superficie voy a agregar la mezcla del bizcochuelo que les recomiendo que la agreguen con cuidado porque si la echan muy de golpe se pueden mover las bananas de abajo y después por ahí no queda un diseño tan lindo. Una vez que hayan agregado todo vayan moviéndolo así esparciéndolo con el batidor y lo pueden ir dando unos golpecitos y sacudiéndolos para que cubra toda la superficie del molde y esto lo voy a llevar a un horno ya precalentado a 180 grados por 50 minutos. Al salir del horno pueden ver que ahí ya está bien cocinado, queda bien doradito y lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar para que el caramelo tome un poco más de cuerpo. Para desmoldarlo me ayudé con esta espátula que la pasé bien por todos los bordes y lo sacudí un poquito para que se despegue la parte de abajo y sea más fácil. A la hora de desmoldar pueden ver que fue facilísimo se despegó muy rápidamente lo que sigue ahí van a ver que quedaron algunas bananas pegadas en el molde pero al estar el caramelo o blandito al ser suavecito se pueden sacar tranquilamente e ir acomodando las así como lo fui haciendo yo y listo nadie se va a dar cuenta de que las bananas se habían quedado porque va a quedar igualmente estupenda. Miren el color que quedó díganme si no parece una tarta como de mini piñas como esas que se suelen ver en las series la verdad que estoy orgullosa de cómo me salió y les puedo asegurar que además quedó súper rica les recomiendo que la hagan porque en casa fue un éxito. Ahí se las voy a cortar para que vean lo esponjosa que queda y si las llegan a hacer por favor pongan en los comentarios qué tal les salió a ustedes y qué les pareció y como siempre te recuerdo que si te gustó el vídeo puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo nosotros nos vamos a estar viendo la semana que viene en una nueva receta chau chau